Música Acabo de estar en un taller donde he estado casi toda la mañana y estábamos hablando de que el 80% de las personas que tienen un trabajo están descontentas con él y en España en concreto este porcentaje es bastante elevado. Estas son cifras a nivel mundial que salió de hecho en un estudio de Deloitte. También hay otros factores que están influenciando en todo este tema del talento independiente, es decir, que sale de la corporación como por ejemplo muchas personas y muchas de ellas mujeres que no pueden compatibilizar su vida laboral y personal y en un momento determinado deciden salir de la corporación también. Y luego todo el fenómeno millennial, supongo que a lo largo del día de hoy ya todos conocemos muy bien los millennials donde yo me incluyo por los pelos, yo soy del 82 y somos el primer año. Somos personas que buscamos trabajar en lugares con un propósito y al final lo que deriva todo esto, todos estos factores es que el número de autónomos o de freelance como los queramos llamar es algo que está siendo imparable y cada vez está aumentando más y en nuestro país también. Entonces a mí me interesa mucho tener una conversación con vosotros y con vosotros también para entender cómo las empresas tradicionales, que es un poco también lo que a mí me fascina, cómo se empiezan a dar cuenta de esta realidad y qué es lo que están haciendo para realmente relacionarse con todo este nuevo talento que decide que no quiere estar trabajando en las mismas condiciones tradicionales dentro del mundo de la corporación. Entonces, para eso tenemos, voy a empezar por cada uno de los representantes de esta visión. Tenemos a Stuart Young, que es el del medio, yo siempre te describo como un serial entrepreneur, ha creado un montón de empresas y en este momento es la última en la que está poniendo toda su energía, es un proyecto que se llama Co-Workation y él le explicará luego un poco de qué va todo esto, pero sobre todo con este proyecto lo que él está tratando de impulsar es el movimiento de este talento independiente, el Location Independent Movement, lo explicará. Y él sobre todo va a ser la visión de este talento que sale y qué es lo que le pasa, él es uno de ellos y también ha convivido durante toda su vida básicamente con este tipo de personas. Luego tenemos a Joaquín Marco, que él es el director de proyectos en 3G Office. 3G Office es una consultoría de proyectos de arquitectura, no sé si lo digo bien, y básicamente ellos están muy focalizados en proyectos que tienen que ver con la creación de oficinas, sobre todo mundo del trabajo. Y una cosa muy interesante de 3G Office es que ellos están muy focalizados en entender este futuro del trabajo y desde hace ya varios años están haciendo como un tour de conferencias por España y por Latinoamérica, donde yo he tenido la gran oportunidad de participar en alguna ocasión, en la que estar explorando todo este mundo del futuro del trabajo y qué es lo que está pasando. Y luego tenemos a María Jesús Salido, que ella también digamos que fue como una escapee, que es como le llamamos a esta gente que sale del mundo de la corporación, y creo también, tiene varios proyectos, uno muy interesante que estuve hablando ayer, que es una aplicación sobre diabetes, como se llama, social diabetes, pero sobre todo y por lo que está aquí sentada es porque es la fundadora de un proyecto que se llama The Project, y precisamente lo que hace este proyecto, que ya nos lo explicará ella, pero es básicamente ser un poco el puente entre ese talento independiente y ese mundo de la corporación. Entonces, bueno, a partir de aquí, vemos cada uno cuáles son los roles, lo que me gustaría es que tuviésemos una conversación, yo puedo ir lanzando preguntas, al final también me gustaría que os unísseis a la conversación vosotros, tenemos los diez minutos últimos para que hagamos preguntas. Entonces, empiezo por la primera, voy a empezar por ti, Stuart. Me gustaría eso, que nos contaras en toda tu experiencia y tu vivencia personal, háblanos de estos, digamos, escapees, estas personas que se salen del mundo de la corporación, qué es lo que les pasa, dónde van y qué es lo que hacen. Y sobre todo me interesa también entender cuál es su visión del mundo de la corporación una vez que están fuera. Bueno, lo que creo que cuando comenzaste es algo muy importante que dijiste, que el 80% están desatisfechos con su trabajo. Eso no ha cambiado dentro de 15 años, o sea, con las estadísticas no está cambiando. Entonces, no debemos aceptar eso, no podemos aceptar eso. O sea, si piensas de cuántos humanos hay en esa situación, pues es inaceptable. Entonces, hay dos opciones, o puedes salir de las corporaciones y ser location independent. No todos quieren hacerlo. Hay algunos que realmente les gusta, o la idea de trabajar dentro de una empresa, entonces está bien, ninguna de las opciones es mejor, cada uno según lo que desean. Pero lo que las location independents están buscando es más libertad. Y eso es, digamos, el valor más fundamental que está empujando todo esto. Quieren libertad para vivir sus vidas según cómo quieren vivir ellos. No quieren sentir controlados por un jefe que te pone en un horario estricto. Y efectivamente lo que están diciendo las empresas es cómo debes vivir tu vida. Si miramos cuántas horas estamos trabajando, entonces, estás dentro de eso, si no tienes esa opción de libertad, pues tu vida está controlada por la empresa. Entonces, lo que están en location independent, no trata de viajar, no trata de… Bueno, trata simplemente de esa libertad para controlar y diseñar su vida según cómo quieren vivir ellos. Si quieren viajar, está bien. Pero si están trabajando por la mañana y trabajan mejor por la mañana, pues lo hacen. También se pueden controlar su día a día poniendo toda una mirada más holística sobre la vida. Decir, no es 9 a 5, 18 o lo que sea, trabajar y después hay vida. Ya las dos cosas están… Antes era work-life, ahora todo está fusionado. Entonces, con eso, filosofía, tú puedes vivir tu vida según lo que necesitas, tu estado de ánimo y tus deseos, tus pasiones y puedes seguir la vida así. Entonces, eso es lo que realmente está empujando todo eso. Gracias. Joaquín, ¿nos puedes contar tú un poco desde tu rol de guía a este mundo de la corporación en el que de alguna manera también les ayudáis a entender qué es lo que está pasando con este tipo de personas que describía Stuart? ¿Cómo lo perciben desde el mundo de la corporación? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué se están planteando con respecto a este tema? Bueno, realmente, con todos estos temas, hoy las corporaciones casi no se plantean, digamos, de origen nada. Es una necesidad absoluta. Entonces, es o meterte en otra manera de hacer las cosas o desaparecer. Antes, comentaba con Stuart, hasta hace unos años, casi todas las grandes compañías que iban a cometer un proyecto de nuevo entorno laboral, había cambiado un organigrama, ahora nos vamos a dedicar a esto. Eso iba cambiando cada bastante tiempo, ¿no? A lo mejor cada cinco, cada ocho, cada diez años había un ciclo que te exigía dar un giro en este sentido. Y casi todos llamaban un tema de organización de espacios, un tema de ahorro de costes, de recursos, de tal. Afortunadamente, desde hace unos años, todo el mundo se plantea esto desde un punto de vista de las personas, de los recursos humanos y de que realmente en los sitios que están y las políticas culturales que tienen no les valen para un trabajo hoy en día, ¿no? Hoy, la tecnología, el trabajo flexible, el trabajo a distancia, todo esto implica unos cambios bestiales en las compañías a los que se tienen que adaptar, o sea, a los que se tienen que incorporar porque cada, ahora te diría, cada seis meses cambia medio organigrama de la compañía, hay un giro en los productos que venden, en los servicios que dan y es un cambio permanente. ¿Cómo introducir aquí ese talento independiente? Pues bueno, realmente se tendrá que ir produciendo de una manera natural. Ya no va a haber el personal de las compañías, que todavía quedan muchas, con ese carácter estático de la compañía que controla tu vida, del horario, tal. Todo esto está empezando a cambiar, está empezando también a cambiar muy rápido y todo esto también favorecerá que se haya creado un entorno donde el talento independiente o pequeñas startups o pequeños colaboradores, ¿no? Entren a formar parte de ese círculo, digamos, de trabajo colaborativo. Realmente, ¿dónde crees que ponen el foco las empresas? ¿En generar engagement, en retener el talento que ya tienen, buscando flexibilizar su relación, digamos, o en tratar de captar ese talento que ya se ha ido y que no quiere de alguna manera volver a estar dentro de las redes de la corporación? En realidad hacen las dos cosas, pero diría que hoy todavía mayoritariamente en tratar de retener el talento que tienen, o de captar nuevo, pero de captarlo para adentro, para la compañía. ¿Para qué? O sea, ¿a través de un contrato, etcétera? ¿No están pensando en nuevas maneras de, nuevas fórmulas de contrato, de contratación o de relación contractual con este tipo de...? Hombre, se está empezando a pensar, también creo que las compañías tienen muchas ganas de eso y aquí hay cuestiones ya de las que yo entiendo poco, pero bueno, los temas de la normativa laboral, de todo esto, bueno, que todo esto tendrá que ir cambiando, evidentemente, yo creo que tú ahí estás mucho más puesta en este tema, pero claro, hoy tenemos unos modelos contractuales de relación con las empresas que son obsoletos para lo que está pasando hoy. Gracias. María Jesús, cuéntanos desde The Project, ¿cómo realmente estás sirviendo de puente entre estos dos mundos? ¿Qué es lo que has visto toda tu experiencia en los ocho años que llevas? ¿Ocho son, no? Más o menos. Es difícil también identificar cuándo empieza un camino como este y cómo va de forma irregular y dificultosa y con un éxito cuestionable, porque el sistema es el que es y aquí estamos abriendo camino. Antes de empezar a hablar de The Project, quizá por matizar un poco lo que se ha comentado, por complementarlo, yo creo que aquí se están dando dos componentes fundamentales que combinados están generando este tipo de situaciones. Uno es que el modelo se ha quedado obsoleta en el sentido de tener el monopolio de la producción. O sea, tú antes, para producir bienes y servicios, post-revolución industrial, tenías que concentrar recursos para hacer eficiente esa producción. Eso ya no es así. El segundo elemento que juega y que se combina con eso es que hoy día mayoritariamente la producción es intelectual, no es de bienes tangibles y servicios. O el hecho de ser competitivo pasa por tener valor o activar los valores más intelectuales, más cognitivos, más de innovación. Y eso va con nosotros en nuestra cabeza. Es decir, que eso puede ocurrir en el tren en mi casa, en un co-working, en una plaza o en cualquier sitio. Entonces, hay una desintermediación de la empresa como agente único que pone en contacto el talento con su mercado. Hoy en día es posible poner en contacto el talento con tu mercado sin la necesidad de la estructura empresarial. Eso pone en crisis la empresa como agente productivo único. Si además juntamos la crisis y juntamos muchas cosas, porque aquí también habría que hablar de quién es autónomo porque tiene una vocación libertaria y quién, ostras, pues ha salido del mercado laboral como ha podido y se intenta ganar la vida. Y ahí fuera es complicado. O sea, quiero decir que la empresa también cubre una función social de contención de determinada precariedad a pesar de los pesares. O sea, estar ahí de autónomos, ahí fuera, bueno, es precario y es complicado. Por eso montamos un poco The Project y por eso se han montado redes que lo que intentan es paliar esa soledad. The Project, bueno, yo hace ocho años salto, salgo de una organización, yo era gerente directiva de una empresa de consultoría, bastante aburrida ya y bastante frustrada de las cosas que pasaban allí dentro. O sea, era del 80% de insatisfechas. Además, el hecho del género y de ser mujer yo creo que todavía no es el tema, pero también hay un hilo de reflexión muy interesante ahí. Y cuando salgo fuera me doy cuenta de que yo no sé hacer nada con mis manos, de que yo he estado durante 20 años dirigiendo equipos, equipos de desarrollo informático, de desarrollo de consultoría. Y que con mis manos no sé hacer nada y que si yo me tengo que ganar la vida como freelance, lo voy a pasar muy mal. Pero no tengo capacidad de montar una empresa, ni quiero, ni quiero contratar a mis colegas, porque entre otras cosas no van a querer venir conmigo. Los buenos, ¿por qué se van a venir conmigo? ¿Cuánto les voy a tener que pagar un tío bueno para que esté conmigo y con nadie más y que yo sea su jefa? Eso es inviable, ¿no? Yo quería estar con los mejores. Y los mejores están donde están y estudiando a ratos y con sus familias a ratos y trabajando a ratos, escogiendo los buenos proyectos, escogiendo aquellos proyectos donde realmente se pueden desarrollar bien y renunciando a los que no. Entonces, para eso necesitas otro tipo de estructura. Entonces, lo que decimos ahí es montar como una especie de cooperativa, ¿no? O sea, freelance, profesionales, consultores independientes, que se juntan por proyectos para acometer una necesidad que tiene, en este caso, un cliente común, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, nosotros somos una empresa normal, tenemos una marca, una web, nos hicimos todas unas fotos muy parecidas, o sea, aparentemente somos una empresa de consultoría normal. Dentro, es un caos, ¿vale? O sea, dentro, a ver, dentro cada uno… Eso no vende mucho, ¿eh? Pero el cliente no lo nota, ¿eh? Porque luego las McKinsey también son un caos, ¿eh? Con todos los respetos, ¿vale? Pero el cliente lo que ve es una factura única, una marca, un compromiso, una diversidad de perfiles, una dirección de proyectos y lo que hay ahí detrás es gente que en un momento dado decide si ese proyecto va o no va, si va, con qué tarifa va en ese momento, porque a lo mejor no es la misma tarifa la que iría hace un año porque tiene más trabajo, porque tiene más ganas de hacer vacaciones y ahí cada uno trabaja en lo que quiere trabajar específicamente en cada ambiente del proyecto. Y eso es un poco el ejercicio que hemos intentado hacer, ya les digo, con muchas dificultades, para intentar aportar a las empresas valor y proyectos y consultoría, en este caso, con un modelo productivo distinto al tradicional, más respetuoso y más humano, ¿no? Quizá, o sea, más… Donde se integra más lo que eres como persona de forma integral, ¿no? No está tan separado, evidentemente, en esos entornos, lo que es profesional y lo que es persona. En esa creación de la red, ¿podrías decir que quizás el talento, porque tú decías, yo quería trabajar con los buenos, ¿no? Con los mejores, no con los buenos, exacto, con los mejores. ¿Los mejores significa que están fuera? Es que los mejores dentro de las organizaciones, o sea, yo cuando me encuentro mejor dentro de una organización, empiezo a calcular cuánto tardará en salir y cuando sale, se viene con nosotros. Ahí hay un tipo que era mi cliente o era mi potencial cliente, era el director de recursos humanos de una empresa a la que yo le vendía productos. Y yo cuando le vi, dice, este es de los mejores. Claro, ahora somos nodos de la red, ¿no? Perdió un cliente y gané un colega, ¿no? Pero es que me ha pasado muchísimas veces aquí en Latinoamérica, o sea, hay nodos de mi red que eran los buenos de esas organizaciones, porque esas organizaciones martillean a esos buenos, o sea, como sobre… A ver, las organizaciones están pensadas con una lógica de fábrica. O sea, eso está pensado para producir en masa bienes y servicios. Tienes que ser reemplazable, eres un recurso humano, pero un recurso. O sea, si ahí tú sobresales, eres alguien distinto, quieres innovar, ostras, eres un problema, pero no porque nadie sea malvado y no te deje hacerlo, es que el sistema te expulsa, porque eres un problema para el sistema tal y como está concebido. Por lo tanto, los buenos están fuera, se van fuera o se van a ir fuera. O pasan, bueno, o necesitan al final un poco de ayuda, o sea, un poco de coaching. Yo, bueno, yo conozco muchísimo. Entonces, una vez sale el talento fuera, que ya lo hemos visto, tú lo has vivido, Stuart, también, tú que con toda, por toda también tu convivencia con ellos, siendo tú también uno de ellos, a los lugares a los que van, con la gente que se empiezan a mover, porque, claro, obviamente tú sales fuera, pero no te quedas en el modo pasivo, eres de los buenos, con lo cual, estás, significa que sigues, tu cabeza empieza a pensar en cómo producir, y, bueno, ya qué dedicarte a partir de ese momento, ¿no? Y, bueno, te relacionas con otro tipo de personas, etcétera. ¿Qué crees que puede aportar, precisamente, por todo ese nuevo camino que emprendes, a una corporación, en un proyecto determinado, cuando decidís trabajar juntos desde fuera, a una corporación? Bueno, creo que María Jesús dijo algo muy importante sobre el trabajo, que mucho hoy en día es intelectual y mental. Ahora, las corporaciones, dependen, bueno, las de oficina, que estás ahí atrás del ordenador, todo el día, o quizás estás ahí yendo a meetings y tal, pero no sueles salir mucho de la oficina, no te animan y muchos ni lo permiten. Lo que pasa es que cuando tienes esa libertad para salir de una oficina y ir a trabajar desde, bueno, quizás un café, quizás una zona rural donde te apetece, eso con la, tu mente te siente más relajado, sientes más, bueno, con más claridad. Y es cuando yo, por ejemplo, yo tengo equipo y tengo que estar en oficinas, bueno, pero no todo el día. Cuando yo necesito tomar decisiones, o si necesito pensar en estrategia, entonces no quiero hacerlo desde atrás de una oficina con mi equipo alrededor, preguntándome cosas o pensando en qué está haciendo Bob ahí, no sé qué. Entonces me salgo y tengo, con ese espacio, yo creo que me ayuda a tomar decisiones, hacer planes y pensar con más claridad. Entonces los que están con libertad de movimiento, los que están los freelancers y tal, tienen más espacio para trabajar así. Entonces yo creo que con eso pueden aportar más creatividad, pueden aportar, ayudar mucho con tu estrategia, por eso muchos de los consultores te sirven, te ayudan mucho. Entonces creo que eso es uno de los fundamentales que realmente te ayudan. También tienen mucho espíritu de emprendedor. O sea, si tú estás trabajando para ti mismo, pues ya eres un emprendedor, microemprendedor, como quieras ponerlo. Entonces eso, si tienes un small business o bueno, una corporación, esa mentalidad ayuda. Entonces si yo voy a contratar a alguien para ayudarme a co-location, pues me encanta la idea de trabajar con alguien que está en location independent, porque muchas veces, ya lo he visto, que tienen esa mente de emprendedor y que estamos en ese nivel, me entienden, me entienden lo que queremos hacer y luego tienen su especialidad, lo que sea, de branding, lo que sea. O sea, digamos que es gente más inspiradora, porque está inspirada por los sitios en los que está, mejor conectada también. Sí, y también, bueno, no todas, pero muchas ya hay más y más, han tenido experiencias de trabajar mientras que están viajando, entonces ya han visto diferentes culturas, diferentes maneras de hacerlo, no solamente en ese país por cómo lo están trabajando, pero las conexiones que se hacen con las otras nómades digitales que quizás que hay en esa zona, entonces te abre la mente mucho más, ¿sabes? Joaquín, ¿nos puedes dar algún ejemplo de empresas que conozcas que ya están incorporando ese talento y cómo lo hacen, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les aportan? ¿En qué están ganando? ¿Son equipos híbridos? Son muchas preguntas. Hay un ejemplo aquí en España, en la sede de Endesa en Madrid, Endesa, que es como un ministerio, o en cierto modo lo sigue siendo, pero ha empezado a cambiar esto y está cambiando también otras compañías. Endesa hace, no sé si un año, un año y medio, creó un espacio de co-working, en un espacio de unos mil o mil y pico metros cuadrados de su sede, destinado a trabajos de innovación, lo que se hiciese ahí tenía que estar relacionado con un proyecto de innovación y donde además aparecían externos a la compañía. Bien, la gente empieza a ver aquel espacio, algunos empiezan a trabajar, ven que allí no hay ni mesas ni sillas prácticamente, que allí lo que hay son salas, pizarras, corchos, una especie de teatrito, de anfiteatro para reuniones, para exposiciones, para trabajo colaborativo, un lugar, como habla Stuart, no es Bali, pero también, pues no sé, una manera, un espacio, algo inspirador, y la gente empieza a reservarlo, a reservarlo, a reservarlo, hasta el punto, que es luego lo que me llamaba la atención, me contaba una vez una azafata con la que hicimos un tour por allí, que hay gente que con tal de estar allí se inventa que lo que va a hacer tiene un input de innovación. ¿Quién lo adquiere es gente de fuera de la organización? No, 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 el propio personal, pero para trabajos con externos y para proyectos destinados a algo que tenga que ver con la innovación. Lo que quiero decir, en el fondo de esto, que, por una parte, está la idea de decir, oye, pues tengo este proyecto de innovación, tengo que contar con gente que viene de fuera, tal, y tengo un espacio aquí para esto, pero que además, el tener esa serie de utilities, como puede ser la tecnología, como puede ser un espacio inspirador, como puede ser algo que realmente te da la utilidad a cada estilo de trabajo personal, pues el que es más tímido, el que necesita trabajar más en silencio, el que necesita más en colaboración, el tener ese traje, digamos, también es un motor para que salgan esas cosas de dentro. Es un poco ahí, hay una relación en las dos direcciones. Otro ejemplo también, cuando estaba un poco repasando mentalmente qué cosas han hecho empresas o grandes corporaciones para captar el talento, ya no sé si independiente o, como decía antes, con la idea de captarlo y quedártelo. Hay un ejemplo que me encanta, que es de la farmacéutica, creo recordar que es AstraZeneca. Estoy al 99% seguro, pero si no es glaxo. Pero bueno, ¿qué hizo la gente de AstraZeneca hace unos años? Crearon su prototipo, creo, un espacio, un edificio que iba a ser el prototipo de todos sus espacios de trabajo en todo el mundo. ¿Dónde iban a hacer? ¿Cómo iba a ser su prototipo de espacio de trabajo para exportarlo a todo el mundo? ¿Dónde lo hicieron? A unos 800 metros de la puerta del campus de biología de Cambridge. Entonces, lo tenían a huevo. La gente de veintipico años, los mejores estaban pasando todos los días por la puerta y esos mejores veían que era lo que pasaba ahí dentro, ¿no? Era, bueno, pues cosas que hoy no tienen implantadas en muchas oficinas. Es donde van, digamos, ese paso por delante, donde estudian nuevas maneras de relacionarse, de colaborar, de espacios, de tecnologías, de todo esto. Es un ejemplo que me gusta mucho porque sí que realmente eso es pensar a lo grande, ¿no? El decir, esto no es una inversión de 100.000 o 200.000 euros, no. Esto es una inversión de millones y una apuesta donde la rama un poco a la que más me puedo dedicar yo, de toda esta consultoría estratégica, de todo este facilities, pues se coloca en las corporaciones o en ese tipo de corporaciones en un nivel estratégico, ¿no? En un nivel, digamos, de servicio final como todavía pasa hoy aquí, ¿no? O sea, básicamente sería, son todo ejemplos de cómo las empresas están habilitando espacios para permitir que los de fuera pasen tiempo ahí. Sí. ¿Vinculados con la actividad de la empresa o no? Generalmente vinculado. O sea, ya si no va vinculado, bueno, pues existen los otros modelos de los co-working y todas estas cosas donde ya luego ya se convierte en un… Los corporate co-working, ¿no? En una explotación, exacto. María Jesús, ¿nos puedes contar un poco, porque es muy interesante también parte de vuestra metodología? Yo aquí lo que veo es que, obviamente, cuando introduces el talento desde fuera, lo que estás trayendo es un montón de conocimiento para un proyecto concreto, pero lo interesante es que ese conocimiento traspúe en la empresa y que llegue a toda la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible hacer que ese conocimiento pase y no se quede solamente en el proyecto, sino que realmente se vaya como impregnando? Es que creo que estamos hablando de dos cosas distintas y por intentar responderte bien las voy a intentar separar. O sea, una cosa es, nosotros desde The Project, con la estructura organizativa que os he explicado, como podría ser desde cualquier otra, hacemos proyectos para ayudar a las organizaciones a que sean más innovadoras, más abiertas, más en red, más… Y ese conocimiento se inyecta en la organización vía proyectos. Pero eso lo hacemos nosotros como lo podría hacer cualquiera con mayor o menor éxito. Y otra cosa es cómo las empresas están siendo capaces de incorporar talento de una forma un poco más abierta. Y yo en esto segundo, la verdad es que soy bastante pesimista aquí en España, por lo menos. Es que también hay que saber muy bien de dónde estamos hablando. Culturalmente en España yo creo que estamos lejos de que las empresas sean capaces de establecer modelos de relación con el talento más allá del que va vía contrato y o eres mío o no eres mío. Y es que en el 2016 yo me he sido encontrada con cosas alucinantes, ¿no? Entonces muchas veces te da la sensación de que todo esto que se hace casi es folclore, ¿no? O sea, mis propios proyectos a veces son folclore y nos va bien y el cliente está satisfecho y parece que los indicadores son buenos, pero… ¿Qué crees que necesitarían? ¿Las empresas? Sí, o sea, ¿qué crees que falta? ¿Por qué crees que realmente… o sea, ¿por qué eres pesimista en esto? Porque hay una cultura imperante que está alejada de la meritocracia. O sea, aquí no tiene nada que ver o tiene… o sea, no hay una relación entre valoración y mérito. Y esto en otras culturas no es tan marcado, pero aquí asciende y se le premia y se reconoce al que políticamente se sabe mover en estas organizaciones, ¿no? Es un tema de gobernanza de proyectos. Es un tema de cultura. Si la meritocracia no es el indicador clave para tener éxito en una organización, claro, el talento que aspira a no ser mediocre es que no tiene lugar ahí. No es un tema ya de cómo entra o cómo… es que no tiene lugar. Y mi experiencia es que las empresas saben, o sea, las personas que están en esas empresas saben hacia dónde tenemos que ir, porque no son… vamos, la gente… Es decir, que hablas con cualquiera y te compra la historia, pero el sistema todavía no está muy preparado para esto. Por eso acabamos viendo gente… es que no quiero decir que la gente que está dentro de las empresas sea mediocre, la que está afuera, no, para nada. Quiero decir que la gente que está dentro se adapta por circunstancias muchas veces… Ostras, porque tienes hijos, porque tienes que cuidar de tu familia, porque la cosa no está como para lanzarse al abismo y te acabas adaptando. Y en ese adaptarse se pierde creatividad, se pierde talento, se pierde entusiasmo y te aplanas y te mimetizas con el entorno y que no se me vea mucho y vamos avanzando. Entonces, yo los ejemplos que conozco aquí en España, entre los que algunos son míos, que hago crítica de que no he sido capaz realmente de ver transformaciones reales en empresas, a pesar de que muchos de esos proyectos van bien, con lo cual uno parece que puede pensar que es cuestión de tiempo, que también estos cambios culturales requieren una cierta proyección, posiblemente cambio generacional en algunas cuotas de toma de decisiones donde todavía estamos. ¿Has participado o conoces algún tipo de proyecto dentro de una empresa en la que haya equipos híbridos? Es decir, que un porcentaje del equipo sea talento externo, independiente, y que el resto sea, digamos, interno, empleado. Sí, sí. Hay mucha fricción. O sea, no lo has visto, no funciona. O sea, se generan productos, se generan productos de innovación, se generan productos que en un momento dado pues alguien en un PowerPoint los puede poner y puede sacar. Quiere decir que aparentemente da resultados, pero no generan transformación real dentro de las organizaciones. Bueno, más que transformación real, lo que no se llega a hacer es… Al final ese talento es un chispazo, es un proyecto de innovación que se vende muy bien y que todo el mundo está muy excitado con él y que el directivo lo pone en su PowerPoint cuando va a su red de innovadores, pero ese talento al final o estás fuera o te vas a… O sea, la empresa lo que va a intentar hacer es contratar a ese tío o a esa tía o al que le ha ido… O sea, lo va a intentar contratar. A mí me han intentado contratar. O sea, yo me aproximo a la empresa como proveedor, ¿no? Claro, a mí me… No, te digo, no, es que como me contrates voy a dejar de aportarte valor a los dos años porque es precisamente porque estoy fuera que te gusto, ¿no? O sea, que pase dos años en toda ronda de esta administración es que me voy a convertir en alguien parecido a ti. Y entonces… ¡Qué horror! No te voy a gustar, claro, te gusto porque soy distinta. Pero eran incapaces, ¿no? Entonces, o eres un proveedor o eres de los míos. Lo que está en medio… Por eso yo me tengo que disfrazar de proveedor, ¿eh? O sea, de project lo que hacemos es disfrazarnos de proveedor porque es la única forma que yo tengo de meterme en la empresa. Como yo a la empresa le hable de talento híbrido… O sea, no me van a contratar, no voy a poder vivir. Por tanto, digamos que el talento bueno está fuera, los buenos están fuera y las empresas… Un poco de… lo matizamos, ¿vale? Sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Sí, sí. Porque yo no quiero dar ese mensaje. Es por resumir, por entender un poco la conversación que estamos teniendo. El talento bueno está ahí fuera y las empresas, a pesar de que quieren, no están capacitadas todavía para de alguna manera integrarlo porque necesitan pasar un cambio de cultura. Sin embargo, sí que conocemos ejemplos de empresas, ¿no? O sea, Buffer en Estados Unidos básicamente trabaja con ese tipo. Ya, ya, ya. Sí, sí. No, no, yo estoy hablando sobre todo de España, que es lo que más conozco, ¿eh? ¿Os imagináis? Posiblemente fuera… Y yo he estado fuera y hay cosas… Sí, sí, hay muchas… Están en Latinoamérica, están en UK… O sea, hay cosas distintas según la cultura. Digo que la cultura de aquí en estos momentos o en los últimos años en España sobre todo… O sea, es complicado. ¿Vosotros os imagináis un futuro de empresas que realmente trabajen con todo talento independiente? Es decir, otro formato de… Tenemos luego ocho minutos para preguntas. A María Jesús la veo un poco… Bueno, tú lo has dicho, pesimista en eso. Yo sería súper optimista. Muy bien, me encanta. Diferencia de… Y sobre todo lo digo por ti y por tu negocio porque cuesta, cuesta, pero es que es el futuro y tú estás ya ahí delante, ¿no? Delante de ese futuro. Con lo cual yo diría, aquí tengo para tirar unos años bien porque lo que va a venir es gordo, ¿no? Yo, hombre, al 100%, las grandes corporaciones que conocemos hoy no creo que hagan eso. Ni hoy, ni mañana, ni en mucho tiempo porque tendrán que seguir vendiendo su marca y quienes son, ¿no? Pero cada vez que van a cambiar tanto las cosas… ¿Y qué consecuencias tendrá eso para los que no cambien? ¿Desaparecerán? ¿Desaparecerán? Evidentemente. No sé, las grandes petroleras de hoy, si dentro de 20 años piensan seguir vendiendo el mismo petróleo y cosas así, ¿no? Tendrán que cambiar todo, todo, lo que venden, lo que hacen. Hoy lo estamos viendo, no quiero decir nombres concretos por temas confidenciales, pero clientes que están cambiando 180 grados los servicios que dan y lo que venden, lo que venden. Y haces… Empresas de tecnología que hace 30 años vendían fotocopiadoras, ¿cuántas van a vender hoy? Hoy venden digitalización, tal, ¿están preparados para venderlo? Hay que ayudarles en el camino. Bueno, farmacéuticas que vendían producto A y hoy venden y donde a lo mejor su relación con el cliente era, pues mira, yo hago el medicamento, lo llevo a la farmacia y el cliente lo compra a la farmacia. Y hoy la manera de relacionarse con sus clientes es totalmente distinta a través ya directamente de alguien que aplica una solución. Es decir, y todo se está cambiando tan rápido y desde dentro no hay el pulmón ese de adaptarse fácilmente a esas cosas. Otro ejemplo concreto, compañías, una compañía tecnológica que vendía, pues eso, fotocopiadoras durante 30 años y que de repente del día a la mañana empieza a vender otras cosas, claro, vendiendo fotocopias. Fotocopiadoras es un buque trasatlántico bestial, tiene toda la experiencia del mundo y cuando empieza a vender otra cosa se empieza a encontrar con unos procedimientos, unas maneras de adaptar que siempre llegan tarde a todo. Al final te adaptas o mueres. Estuar, ¿qué opinas? ¿Te imaginas un futuro solo con empresas que trabajen con talento externo? Sí, está pasando ya y cada vez más. Todo depende del tipo de empresa. Yo como empresario con negocios pequeños, yo veo las ventajas y desventajas de las dos cosas. O sea, no creo que de ninguna manera es mejor que el otro. Todo depende del papel, cómo quieres estructurar tu negocio. Lo que sí que es necesario es que dentro de… si tienes empleados fijos o que trabajas con freelancers o lo que sea, tienes el modo del trabajo, tiene que ser parecido. O sea, las empresas tienen que aprender de los motivos, de por qué están saliendo la gente de las cooperaciones, por qué quieren trabajar para sí mismos y tienen que implantar eso dentro de sus empresas. Y tienen que dar más libertad, más flexibilidad a sus trabajadores. Y si no, como dice Joaquín, van a morir. O sea, no van a innovar. La gente van a ir a sus competidores, que sí que entienden que tienen una vida más holística, más integra, que quieren controlar su destino y tal. Entonces, no van a capturar ni retener ese talento. Pero también, si enviadas tanto dinero en los sueldos, eso está bien. Pero después, con esos sueldos, ¿qué les estás haciendo? ¿Realmente estás sacando la propiedad intelectual de esa gente? Hay maneras que pueden sacar eso mejor. Entonces, dándoles la oportunidad para trabajar según sus ritmos, sus estados, y también permitiéndoles sacar inspiración y creatividad de estas otras zonas. Entonces, si las empresas tendrán que incorporar esa manera de pensar y esos paradigmas dentro de sus cooperaciones. Gracias. Nos quedan tres minutos cuarenta y uno, cuarenta, para hacer preguntas. ¿Hay alguien que tenga preguntas por ahí? Ahí. Hola. Muchas gracias por la discusión, ha sido muy interesante. Quería hablar un poco de esto, de convencer a las empresas, que es el futuro. Yo tengo un proyecto donde intentamos fomentar la flexibilidad del trabajo para las empresas, ofreciendo un sistema de ticket de restaurante para el coworking, más o menos. Y hablamos mucho con empresas muy grandes de la zona de Barcelona, que nos dicen, sí, sí, es el futuro, seguro, lo queremos hacer. Vuestro producto está genial. Volvemos a hablar en 2025. Y es como, ¿pensáis realmente que es así en España que va a tardar tanto? Porque si es así, nosotros vamos directamente a ir afuera y no pasar por España. Pero no sé, un poco, ¿qué opináis de este time frame de esto? Yo creo que hablar hoy de 2025 es ciencia ficción, aunque esté ahí al lado. Yo creo que todavía no somos capaces de imaginarnos muchas cosas que pasarán ahí. Creo que eso saldrá adelante antes de nueve años. Bueno, yo en cualquier caso, alguien que te da esta respuesta, no pierdas cinco minutos más con esta… O sea, no te desgastes. A lo mejor hay alguien dentro de esa organización que te da una respuesta distinta. Pero alguien que, si el caso es así, independientemente si es 25 o es… Ni cinco minutos. Porque yo creo que también hay que ser muy eficientes en esto. O sea, tenemos que saber también con quién hablamos y dónde estamos. Y no podemos ir de Quijote por la vida. O sea, hay que ser eficientes. Si nos entienden, para adelante. Si no nos entienden, a por otra cosa. Porque no tenemos la capacidad desde esta lógica de transformar. Yo a veces me lo he creído, ¿eh? Y no. Bueno, no sé. Yo, bueno, soy de Australia y no he trabajado mucho de ahí. Pero tengo muchos amigos y lo he visto de ahí. Yo creo que hay una diferencia entre países. Y eso se refleja en también la productividad de esos países también. Entonces, yo personalmente creo que España está por detrás con estos tipos de cosas. Son menos progresivas, en mi opinión. También hay que ponerlo en un poco de contexto. Bueno, mirando un poco más allá de la innovación y también relacionado con esto de freelancers y controlar tu propia vida. Más fácil decirlo en Australia, donde hay 5% de paro. Lo trasladas aquí, 25% del paro. Pero también significa que es más importante que se innova aquí en España y que se tenga una mente más progresiva y más abierta. Y eso es donde tiene que cambiar aún más, creo. Yo quería preguntar, porque estábamos hablando todo el rato de grandes corporaciones, pero ¿qué pasa con las pymes? Que al final es uno de los motores económicos más importantes que sufren mucho este problema y que no se pueden permitir ciertas fórmulas más innovadoras de crear sus propios espacios de co-working o este tipo de cosas. Y que necesitan también soluciones para conseguir este talento. Yo creo, bueno, nosotros aunque somos una compañía grandecita, pero bueno, estamos dentro de lo que son unas pymes y a través del 3G Smart Group colaboramos con una serie de empresas donde tratamos de montar un producto a medida de cada cliente, donde no solo entra gente que tiene temas de consultorio de espacios, sino temas de transformación cultural, temas de comunicación, es decir, todo lo que se mueve al lado de un proyecto de transformación de estas. Entonces, ¿cómo lo vivimos o cómo lo viven las pymes? Yo creo que de una manera natural. Es decir, ya no están buscando o no tienen las necesidades que necesito el espacio o necesito el tal. Es que mañana nos vemos en un aeropuerto, en una cafetería de un hotel, en un Starbucks, o me conecto por el Hangout o por el Skype y tenemos una videoconferencia. Creo que ahí las pymes tienen la ventaja de moverse con mucha más agilidad y de gastar, digamos, y tenemos muchos menos recursos para algo que realmente, como lo están haciendo todavía muchas grandes corporaciones, es derrochando, porque al final es tirar dinero, ¿no? Sí, creo que otro ventaja de ser pymes o startup, lo más pequeño que eres, una de las cosas que la gente que está en Location Independence, que están buscando, son empresas donde conectan, donde sienten sincronizados con sus valores. Y muchos ya no aceptarán un trabajo con una empresa donde no sienten conectado o donde miran y es un cheque, nada más. Entonces, para los startups, las pymes, si soy freelancer, puedo mirarlo y puedo conectar bien con eso, puedo estar adentro más de la cultura de esa empresa. Entonces, eso creo que es una cosa que es importante para las empresas, reconocer que ellos están buscando, pero es una de las ventajas que tienen las pymes y startups. Muy bien. Nos hemos ido totalmente de tiempo. Muchísimas gracias y perdón por haberos robado esos minutillos. Igualmente vamos a estar por ahí fuera, por si queréis seguir hablando con ellos. Gracias. 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 Gracias.